Una red de la mafia nigeriana perteneciente a la cofraternidad criminal internacional denominada Suprimae fue desarticulada en Italia con el arresto de 20 personas acusadas de asociación mafiosa, explotación de la prostitución y tráfico de droga. Los arrestos tuvieron lugar en la isla de Cerdeña, en las regiones de Lombardía, Beneto y Campania, contra los integrantes de la célula criminal denominada Calypso Nest. Los miembros de esa red mafiosa se reunían periódicamente en una estructura en Calgary, Cerdeña, para organizar el tráfico de cocaína y heroína, así como la trata de mujeres africanas obligadas a prostituirse en el país europeo. Según los investigadores, se trató de la primera red descubierta en Cerdeña, perteneciente a Supreme Eye, que estaba conformada por ciudadanos nigerianos solicitantes de asilo arribados a territorio italiano en las últimas oleadas de inmigración de los últimos años. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.